Tres requisitos para que se pueda tener por configurada la legítima defensa. El primero de ellos es que se esté ante una agresión ilegítima, que parecería que en este caso obviamente se da ese requisito, por cuanto el remisero, policía, soportó una agresión ilegítima. El segundo requisito establecido por la ley es que quien se defiende no haya generado, no haya provocado esta situación, lo que se llama técnicamente falta de provocación suficiente, que también aparecería cumplimentado en este caso. Y el tercer requisito que es el más difícil, porque requiere un gran esfuerzo valorativo y además probatorio para las partes, es la racionalidad del medio utilizado para impedir o repeler la agresión. Esto tiene que ver con que si el medio utilizado por quien se defiende fue acorde a la naturaleza de la agresión que sufría y a esos son los fines de evitarla o repeler. El permiso que nos da la ley, la defensa, sin acudir a las autoridades, es mientras dure la agresión y en los estrictos términos necesarios para impedir o repeler. La ley no habla de proporcionalidad o equivalencia en los medios, sino racionalidad. La proporcionalidad nos impondría cuchillo contra cuchillo, revólver contra revólver. La racionalidad, en cambio, implica un juicio mucho más amplio. Quien tiene un cuchillo en el cuello, que parecería que todo apunta a que va a terminar con su vida, la pregunta que yo traslado, y creo que la respuesta es casi obra, si es lógico y es racional que se defienda con el único elemento que tiene, que es un revólver. Yo creo que la respuesta es afirmativa en ese sentido. En cambio, si lo acotaríamos, cosa que no hace la ley, a la proporcionalidad del hombre tendría que salir, buscar un cuchillo, y defenderse con un medio equivalente sería algo imposible de cumplimentar. Y en este caso también hay un condimento de policía del imputado, también le imponía, conforme a la ley orgánica del personal policial, el deber de actuar ante la presencia de un delito. En este caso, paradójicamente, la propia víctima era él.